Y ahora sí, ahora sí, casita, suavecito, palia, 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 y el famoso SIGRIQUI PAH, SIGRIQUI PAH, bienvenido hoy, y que venga, que venga ya. Y ahora sí, ya, sabrosos, malditos, amor, el ringe camacho, el proyecto B, y fa melón y chengo pintuco, 12.500 contra el rey de Liz, sabroso papi chulo, con la zona roja, 5 de mayo, producción es el guillo, y le toca, y ya, el famoso Alexis, organización Los Marios, Y toda la vida paña Para ver a Dani Coco Para el Choco siempre paña Los perros del mar Caminar es esta noche De las 5 de mayo Para el Chaco Brito Sonido paña El Chico de Estado Puebla Los dice Maritos Pacos S.B. Para yo creciéndal más Para Dios y Cuartito El pitomo grito siempre con la paña ¡Sabor! Para el famoso muénganos Con los perros del mar Ni China los hagan Bienvenida hoy Para el 97 ¡Shao! Ahora Campania Y ya Diseños bachosos Publicidades en cashback Mercado a movirlos Para la vida a Dani La segunda presión Para el oso del barrio presionante Para mi compañero Charlie El famoso ¡Uguelo! Poderosos matagatos ¡Siempre! ¡Pania! 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 Y el famoso ¡Siempreington ¡Sí, que rique pa! ¡Sie, que rique pa! ¡Sie, que rique pa! ¡Y te va a engañar! 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 ¡Y te va a engañar!